¡Déjate! 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 ¿Eh? Yo soy un culo de la madre. Y entonces ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Nunca voy a hacer negra. Mira muchas personas te van a rechazar. Pénsame, por favor. La vida no va a salir de una vez. No, no. No dije nunca. ¿Te volviste muy inseguro o qué? ¡Bien, Jazz! ¡Gooooooosss! ¡Goossss! ¡It´s right there, Jazz! ¡Goossss! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!